El asambleísta Pereira destaca que este proyecto de resolución lo que busca es que en las mesas de diálogo todos puedan participar, todos los sectores. Ahora interviene ya el asambleísta Juan Fernando Flores. También clarifiquemos aquí, ya que estamos dando un debate tan importante y nos toca como bancada de gobierno, ¿cuáles han sido los avances hasta este momento? Y por qué es importante recalcarlo, porque más allá de los discursos fogosos, más allá de lo que aquí podamos decir, aquí también tenemos que decir lo que hasta ahora se ha hecho. El 8 de junio se estableció en el Palacio de Carondelet, junto a los representantes del sector del transporte, un comité que justamente va a tratar estos puntos. Y le pido al colega proponente de este punto, el asambleísta Kishpe, que por favor preste mucha atención a lo que voy a comentar. Este comité que se creó fue una decisión y una postura de nuestro presidente de la República, Guillermo Lazo, y algo que ustedes mismos han reconocido que es positivo. Yo creo que debemos cuidar mucho en que entre los discursos y la fogosidad no perdamos el norte de lo que hemos avanzado, porque eso sí es importante que lo podamos conciliar. Porque cuando hemos hablado del encuentro, el encuentro no tiene que ser necesariamente en las calles cuando siempre hay una disposición de una mesa para establecer puntos donde podamos conciliar. Y eso en ese sentido, creo que ambas partes estamos de la misma manera. Ahora, ¿quiénes constituyen este comité? Y esto lo digo para los ecuatorianos que nos están viendo. El comité tiene diferentes instituciones. Está el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas, y son cinco los representantes de los transportistas quienes están allí. Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros, intra y provincial. Está Napoleón Cabrera, de la Federación de Transporte Liviano del Ecuador. Está Jorge Calderón, de la Federación Nacional de Operadores de Transporte de Taxis, acá en todo el país. Está Miguel Guamán, presidente de la Cámara de Transporte Urbano del Ecuador. Y Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. ¿Por qué es importante aclarar quiénes están? Porque aquí también se ha dicho que no estamos escuchando al pueblo. Pero yo creo que los representantes que conforman esta mesa tienen una gran llegada y representación. Que quizás hace falta otros. Busquemos que se incorporen. Pero no hagamos ver como que no hay ninguna intención. No hagamos ver como que desde el Gobierno Nacional no se está haciendo el trabajo. Porque hay un punto donde se están debatiendo justamente ello. Y algo que hay que resaltar, sobre todo porque se está mencionando de que ya estamos próximos a las fechas donde se toman las decisiones, es que las medidas de focalización las están revisando justamente los líderes que les he mencionado acá. Líderes que también comparten con ustedes este punto, esta lucha. Incluso, asambleísta Kishpe, no me va a dejar mentir, cuando usted propuso que debatamos este punto, como bancada y gobierno dijimos, adelante, debatamos. Porque sí hay que también clarificarle a la gente cuáles son los avances que ha tenido esta mesa. Porque no es que la mesa se sentó y simplemente no ha llegado a nada. Porque ahí sí, no habría encuentro. Y nosotros, un gobierno del encuentro, vamos a trabajar para que existan avances. Algo que hemos logrado, y que es fundamental, porque nos lo han pedido los representantes, de nuevo. Las decisiones las están tomando los representantes. Es que hemos logrado la consolidación, actualización y validación de todas las bases de datos de los beneficiarios de los subsidios. Que era algo que no se tenía hace tiempo y que es fundamental. Hay 13 puntos en firme para la reactivación del sector transporte, entre los que se incluye, ojo, esto es importantísimo, la vacunación de este sector. Un elemento que además, y nos acaban de ratificar la información correspondiente, ya vamos a iniciar. Así que la mesa también está avanzando, asambleístas. La mesa está generando resultados. Y eso es lo que no podemos desconocer como Asamblea Nacional. Y no estamos diciendo que no haya el diálogo. No estamos diciendo que no haya el debate. Pero tampoco desconozcamos los avances que hemos obtenido, porque entonces no estaríamos haciendo nada. Un punto importantísimo también es establecer los TDR para llevar a cabo los estudios de la focalización. Se deben establecer claridad los puntos de cómo vamos a hacer la focalización. No es solo venir y decir, hay que focalizar, hay que hacerlo. Sí, pero hagámoslos con estudios. Para que la focalización no vaya a beneficiar a los que siempre se han venido beneficiando de esto y terminan siendo, eso sí, las élites de las luchas. Porque algo en lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca, porque quizás no todos nos conocemos, al final nos estamos conociendo en este pleno, todos venimos de diferentes luchas, todos venimos de diferentes espacios, pero aquí también hay asambleístas que venimos de la lucha de la calle. Y algo en lo que yo no estoy de acuerdo nunca, es que cuando se utiliza la lucha de la calle, y no digo que sean los colegas que han propuesto este punto, y eso sí lo quiero aclarar, es que sí suelen surgir élites que se apropian de la lucha de la calle para beneficiarse ellos y dejar atrás a los que sí estaban en la verdadera lucha. Así que yo creo que también debemos rechazar en ese sentido aquellos sectores que siempre pretenden aprovecharse de la lucha social, porque nosotros no podemos aprovechar en ese sentido, perdón, no podemos permitir que se aproveche. Para concluir, sobre la mesa de trabajo del 5 de julio. Estamos hablando que fue una mesa hace pocos días. Se propuso adelantar todo lo relativo a la vacunación, se los acabo de mencionar, nos han confirmado que es un proceso que ya está avanzando y que es una solicitud de los cinco sectores. Y se sigue evaluando la propuesta de la focalización importantísimo bajo el informe desarrollado por esta comisión. Comisión que la conforman los cinco representantes que he mencionado previamente. Así que las voces de los dirigentes de las luchas que hoy estamos aquí mencionando se han hecho el trabajo y el gobierno les ha dicho, adelante, vamos sin ningún problema. Y un punto importantísimo. Se ha tomado como decisión elevar a las autoridades el requerimiento de congelación del precio de los combustibles hasta que se establezca un mecanismo técnico de focalización de los mismos subsidios. Nadie ha dicho aquí que no estamos de acuerdo. Lo que estamos esperando es que la decisión del 5 de julio, ahora que el presidente de la república la ha recibido, tome una decisión. Así que en ese sentido, nosotros no podemos dejar de lado el trabajo que ha venido haciendo nuestro presidente Guillermo Lazo. Y el trabajo que hemos venido haciendo con las diferentes organizaciones y justamente los líderes que representan a las organizaciones en ese sentido. Así que yo creo que allí, y era nuestra responsabilidad como bancada del Acuerdo Nacional, también dejarle claro al pueblo ecuatoriano que hoy, en un nuevo gobierno, estamos haciendo lo que se debe hacer. Y que los reclamos, y eso sí les invito a la bancada de Pachacútic, los reclamos que se tengan que hacer sobre lo que haya ocurrido antes del 24 de mayo de este año, no volteen acá. Es al otro lado al que se los tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, como bancada, nosotros vamos en este punto a tener una postura en función de las diferentes intervenciones que están teniendo los colegas legisladores sobre la propuesta de resolución que ha presentado el asambleísta y seguir encaminando este gobierno del encuentro, donde seguiremos escuchando siempre, no a las élites, sino a las bases y con eso al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias.